Era Rodolfo un reno que tenía la nariz, roja como la gana y un brillo singular. Todos sus compañeros se reían sin parar y nuestro buen amigo su sol y triste se quedó. Pero Navidad llegó, cantando a su amor, y a Rodolfo venido, por sus hijos, la nariz, y lazo del primero, por Rodolfo sensación, y desde aquel momento, todo el mundo se acabó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!